Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura ética y deontología. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito tener 120 créditos aprobados. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel o grado la competencia específica de la carrera, Compromiso Ético de la Práctica Psicológica. Su relevancia reside en que permite evaluar y aplicar los principios y normas de la ética profesional del psicólogo a las diversas situaciones del ejercicio profesional que conllevan dilemas éticos, sustentando su postura en cada caso. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los valores, fundamentos y principios de la ética y deontología psicológica, así como a las normas que se ciñen, aplicándolos razonablemente a situaciones y conflictos tipo que podría presentarse durante su formación y ejercicio profesional, demostrando el máximo respeto a la vida y a la persona humana. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!